Hola chicos, ¿cómo están? Ay, no tengo espacio en el teléfono. Ahí arriba lo dice. Puedo grabar solo 50 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo videito vlog. Ando con Lena. Hola, Lena. Andamos en la calle, como ven. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Campo, monte, verde. Así mismo. Nada, vamos a la piñetera un momentico. Por ahí viene el coche. Ay, el coche. Porque Lena quiere comprarle a la niña un jueguito para que cocine y eso. Y yo también quiero comprar algunas cosas. Entonces vamos a dar una vuelta a ver qué nos encontramos por ahí. Ya estamos llegando a la piñetera. Ahora cuando bajemos, les voy a hacer un cuento de Elio. ¿Elio? Ay, Elio. A mí no me mencionan todo el día a Elio. Ahora cuando bajemos de ahí, yo le voy a dar un cuento. Una a una para colaborar, para ayudarlo. Y él le quita los entusiasmos a uno. Así no se puede ayudar a las personas. Ay, Dios mío. Tienen que cooperar. Tienen que cooperar. Seguen peleando. Y yo ya. Este hombre de aquí, ¿no es que se llama él? Almeida, ¿no? Fue el que me pasó el dinero para lo de Elio. Ah. Porque Susana, que lo conoce allá en España, se lo pasó por allá o se lo va a dar por allá y él me lo dio aquí. Ah, mira. Mira, un hueito cocinita, ¿verdad? Esta hija mía. Mira, pero aquí no hay. ¿No tiene jueguito así como de cocinita o algo? Pero ese es como de frutas, ¿no? Sí, ese se lo regalo tal día cuando el cumpleaños de Emily. Mira, mira, que ella tiene de ese. Mira, pero Elena no tiene... Emily no tiene cosas de esas. ¿Qué cosas? Cosita de esa de cocina. No sé qué es eso. Ay, sí, pero ahora la da por eso. ¿Por qué ella quiere jugar a cocina? ¿Y esto qué es? Miren lo que me compré en la piñetera. Yo soy una niña chiquita. Ay, miren lo que yo le compré. A ver lo que le compré a este de Emily. Ay, el ala, ay. Ay, Elena, ya rompiste de eso. ¿Tú crees? No, eso a lo mejor se pone, mija. Se pone, se pone. A ver. Hasta a mí me gusta. A ver qué tiempo. Qué tiempo le duras a eso, Emily. Ay, Dios mío. ¿Y qué más le compré a este de Emily? Vamos a caminar que estamos aquí frente a la casa de esta. Ay, verdad. No va a ser que estén pensando que nosotros. Queremos entrar. Así mismo. ¿Tú te imaginas? Después a mí te empiezan a hablar. Oye, ¿qué hacen ustedes? A ver la cantería. Un pente a una casita de hospedaje. De Stitch. Qué chula. Definitivamente Emily arruina a su mamá. Así mismo. Pero yo soy feliz que me arruine. Todos los cobros son para Emily. Claro, yo no me compro nada. Yo creo que tú eres la que vas a jugar con eso. Por fin lo he metido. Te gustó eso, ¿eh? Te gustó. Que está bonito. Está caro, pero está bonito. Está bonito, sí. Ay, qué cómica. Uy, pero eso es un ruido. Horrible. Bueno, yo me compré estos dos vaquitos porque yo quería probar estos hace rato. Y, bueno, le voy a dar uno a Elena y uno para mí. ¿Hubiéramos comprado más, Maribel? Hubiéramos comprado más, sí. ¿Cuándo viene? Para darle rojo. ¿Viste? ¿Cuándo viene? Pero bueno, coge. Uno para ti. Y uno para yo probarlo. ¿Cuánto eran? ¿Ciento qué? 175 pesos, vale. Hay que sacar la cuenta en la calculadora, ahí. A ver, a ver. Ay, sí, qué bonito. Ay, qué lindo está eso. Me gusta. Este es mío, este es mío. Déjame ver el mío. ¿Es igual? No lo sé, déjame. Ay, sí, es igual yo creo. No. Ah, no, es igual. Es una lechuza que se le quita los espejuelos y se le pone. Y mira. Ay, qué cómico. Qué terrible. Ay, qué cómico. Lo voy a guardar. Y deja ver. Ay, Dios mío, espérate. A ver. Ay, pero qué bonito. Ay, es muy bonito. Me gusta mucho. Mini barquillo. Miña, no botes las cosas ahí. Ay, sí, mira. Yo voy a hacer que ahí que está en este chapéu. Espérate que no puedo. Miren qué cosa tan bonita, por favor. Déjame probarla. Vamos para la sombra. Ay, sí. Ay, me derrito. Me embarré. Aquí. ¿No? No. No, el peguero. ¿No? Ay, sí. No, viste. Mmm. Es como, el chocolate está rico porque es como con manía así. Mmm. Pero es un barquillo socato. Ah, no, no. Nos arrollen. Nos arrollen. Es que yo creo que está relleno de chocolate completo. Completo. Yo no me equivoco. Sí. No está mal. Es completo para abajo. Está rico. Bueno, nada. Lo que le queríamos comentar de Elio es que, bueno, ustedes vieron en un video pasado que le preguntamos a Elio que si buscábamos a alguien que le limpiara la casa, si él aceptaba. Y él dijo que sí. Entonces, en el video que van a ver hoy, yo le dije, mira, mañana viene Elena con otra muchacha a limpiarte la casa. Y él puso una cara así como que sí, pero que no. Bueno, en fin, las chicas del grupo de WhatsApp me mandaron un dinero para pagarle a Elena y a otra muchacha que iba a ir con Elena a limpiarle la casa a Elio. Bueno, resulta ser que hoy Elena se levantó. La otra muchacha también, súper temprano, fueron para casa de Elio. Y cuando llegaron a casa de Elio, Elio les dijo que no. Bueno, vieron la casa como barrida, ¿no, Elena? Como barrida, pero no limpia. Barrida nada más. Y Elio le dijo que no, que el hijo de él había ido temprano a las 5 de la mañana. Mentira. A limpiarle la casa. Cuando la casa se veía sucia todavía, lo que solo se veía era barrida. Yo no lo he visto, yo no hablaba con él. Pero bueno, ustedes saben, las personas mayores cómo son. Y yo le insistí, le digo, mira, si queremos limpiar bien porque veo que la casa está sucia. Y dice, no, no, no. Para el jueves, para el viernes. Yo no hablaba con él. Pero ustedes saben cómo son las personas mayores que primero te dicen que sí. A lo mejor por pena dijo que sí, pero en realidad no quiere. Porque muchos de ustedes también me han dejado en los comentarios que le limpiemos la casa a Elio. Y bueno, la idea era esa, pero al final no se pudo. Uno quiere ayudarlo, pero él no quiere. Exacto. Al final no se pudo. Entonces lo que vamos a hacer es esperar, por supuesto, dejar el dinero ahí. Y para el jueves o el viernes preguntarle otra vez. Y ya si vuelve a decir que no o vuelve a dar otra excusa, entonces ya no molestarlo más porque tampoco vamos a estar arriba de cuando él no quiera. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar al jueves el viernes a ver si él entonces dice que sí y si no, pues ni modo, caballero. Al final cada cual escoge cómo quiere vivir y las personas mayores hay que respetarlas. Si no quiere o no quiere, esa es su casa y no se puede hacer más nada. Y ya dejo la muera que estoy aquí bajo Berrosol con el paquillo este que ya tengo tremenda sed. Y me huele más. Es que es salir en trusa. Para la calle. Te vas a hacer fuerte porque te quemas todo. No voy a comprar de tan sol. Porque con la ropa que va no se puede. Voy a grabar unas imágenes de unas casas bonitas por aquí. Se fuiste. Simplemente. Ahí te iba a enseñar yo. Ay, vieja. Pues, niño. Niña, por Dios. Tú eres fresca. Ay, verdad. Qué casa es tan linda. Qué linda, qué chula. Ay, carrito, qué lindo. Caballero, ese es mi sueño. Tener mi casita. ¿Ese es tu sueño? Claro. ¿También está bien? Solita, yo solita. Parecía a los muchos sueños a jugar con Emily. Y mi abuela no me dice. ¿Y tu abuelo de Diana? ¡Muchasas! 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 Ay, vieja. No dejes ni que mi hija juegue. Mija, para eso tienes que seguirle poniendo mucho empeño a YouTube. Claro, claro. Y con el apoyo de ustedes. Se ve lo que se puede. Tú verás que sí. Si le pones empeño, lo logras. Mira tú, mejor cómprate otra casa. ¿Aquí en el reparto? Aquí. Un aperitementito. Claro. Mira esta casa, qué linda. Qué chula. Ay, yo quería firmar casa para poner la canción mía. Al final estoy aquí hablando. Pero si tú puedes grabar. Estás grabando casita. Pero aquí no es muy casada. Las casas no están tan bonitas. Vamos a estar a la Mipime. Esta sí es la casa que quiero, digo. ¿La Mipime? La Mipime. Pero con todo el negocio y todo. Con todo el negocio. No, 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 no. No, no, no. Camina, Elena. Con sus huecos atrás. Que parece que lo que tiene es un bastón. ¿Qué mire? Aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Vamos ahora. Ay, qué poco me te eres, Elena. Qué poco me te eres. Es verdad. Oye. No tengo un peso. No tengo un peso. Y se formó de un revolucion. Ay, Oli. Me quitaron la luz. Viviendo una aventura con Oli. Suscríbete que estás a tiempo. Y acompáñale a lo que sea habitual. Que te trae contenido momento. Comienza el show. Saludos, Oli. Para el canal de YouTube. Aumentando seguidores. Trayendo a alegrar los corazones. Solo dale play. Dedicando tiempo con Oli. Desde de oraciones. Sin discriminaciones. Lo que importa. Con las buenas acciones. Lo que hago me llena y me motiva. Trabajar para mi pueblo. La fuerza que me inspira. Bendiciones. Tiempo con Oli. Dale, sigue y saque tu tiempo. Para que te entere cómo está la cosa en tu y en estos momentos. Tiempo con Oli. Un regalcito especial. Dime si te... Listo. Ay, ¿por qué me voy con la piedra esa? Al final ahí no compré muchas cosas. Pero compré unas hamburguesas. Se las enseño cuando llegue a la casa. Mira mis pelos parados. Elena, ¿estás apurada? No, voy a sentarme aquí y a ponerme las medias. Ah, ella se va a sentar a ponerse unas medias que se compró ahora mismo. Se las voy a enseñar. Lista, lista. Ella se compró esas medias ahora mismo. Ya se las quiere poner. Ajá. Y ya no puedo picar esto, tú ves. Y mírenla, mírenla. La tomo de cerveza, miren. No, chica. Estoy echada para adelante. Dice que no, chica. A mí jala eso. Suave y rompe las medias. Es que el hilo es obligado a ir a picarlo. Bueno, entonces no te las pongas, Elena, porque ahí se las rompe. Sentir, no se rompe. Yo las pico ahora con los dientes. Viste. Y tú grabando. Claro. Aquí se graba todo. A yo le encanta el bayou conmigo. Claro, por eso cuando no sales después están, ay, Elena, ¿dónde estás? Mire con orejitas. A ver. Estoy sin miedo al éxito, caballero. Mira, con orejitas y todo. Estas canillas mías tan lindas. Vaya para allá. Ella es medio de la calle, ahí. A ella no le importa nada. Señores, tienen que venir de visita para acá y llevarme a pasear. Ay, Dios mío. Ahí. Con mi chancretí que me te dejo. A ver. ¿Viste? Tan bueno. Y este es mi color. Color cartuche. ¿Color cartuche? Sí. Nos vamos con la fría. Ay, Dios mío. ¿Por qué yo no dejo a esta niña en su casa? Porque te aburre. Ay, qué modesta Mimi, qué modesta es Mimi. Te aburre. Ay, ay, Lupita. Triste, triste. Mira, es que ella no puede tomar cerveza. No, 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 no. Deja, mejor ni la grauma. Ay, Dios mío. Nada, ahí lo que compré fueron unas hamburguesas. Se las enseñó cuando llegué a la casa. Una, ¿qué más compré? ¿Más nada? Mayonesa. Ah, unos zapatos para mi abuela. ¿Y la mayonesa la compré? Sí, mi hija. Una mayonesa que no tenía ya en la casa. Bueno, los zapatos compré un número 9 porque no había 8. Y el 10 estaba muy grande porque el 10 me sirve a mí. Entonces compré un número 9. Se los voy a llevar a mi tía que es a la que le debe servir. En caso de que a mi tía no le sirva, entonces que los coja mi abuela. Porque quería comprar uno para cada uno, pero entonces no había número 8 ya. Nada más había hasta el 9. Así que nada, tuve que comprar un solo par, lamentablemente. Y bueno, ya, para mi tía. Si no le sirve a mi tía, que se los dé entonces a mi abuela. A la que le sirva. Porque ya no puedo hacer más nada. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué más compré? Más nada. Ya, la mayonesa, las galletitas, las marranetas. Ah, compré unas galletitas también, sí. Y yo no sé con tantas cosas que tú has probado. ¿Tú no has probado la marraneta? No, esos saladitos. Eso es rico. Yo quiero hacer saladitos así a veces. Eso es como si fuera un jamón así, un bacon así. Qué rico. Lo voy a probar hoy. A Emily le gusta, a Emily le encanta eso. Lo voy a probar hoy. Ahora voy a ir aquí abajo a un kiosco a comprar unas martas que me gustan a mí. Que son unas martas verdes, que se llaman hipermaltos. Ahora cuando las compres se las enseño. Ay, Dios mío, cuando yo pueda salir así. Olivia, vamos, que te voy a invitar, vamos a comprar. Ahorita, mijo, ahorita, no te me desesperes. Sí, sí, sí. Todo llega, todo llega. Todo llega. Casi, casi aquí ya. ¿Allí? Mi forma de ti es Marta de La Verde. ¿Y dónde tú naciste? De la de Hipermalt, esa, sí. Si quieres, si puedes, ponme que sea una fría. ¿Qué cosita? ¿Y dónde tú naciste? Yo aquí también, aquí. Aquí, al fondo tuyo, ahí. ¿Por qué te fuiste aquí? Miren, es esta la Marta que les comentaba. Esta Marta a mí me encanta y es alemana. Me gusta esta y la bucanero cubana de aquí. No, no, la bucanero le gusta a todo el mundo. Sí, pero a mí me encanta esta también. Qué rica es. Eres alemana. Ya vamos para la casa. ¿Eh? Eres alemana ya. Ya soy alemana ya, ojalá. Ya vamos para la casa. Con tremendo perro sol que hay. Y tremendo calor. Y tremenda borrachera. Ay, no, pero te pillas. En la sombra. Ya estamos al borde del suicidio. Empezamos aquí en el mismo lugar y terminamos aquí en el mismo. Después del video. Niña, todavía se le grababa sin nada. Ya me... Estamos llegando, pero qué sol y qué calor, por Dios. Niña, al final... No podemos más, niña. Me falta que me manden un sombrerito a esos que tienen una sombrilla. Un sombrerito que tienen una sombrilla. Sí, sí, sí. Esos que tienen una tira que usted pone en la frente y está la sombrilla arriba en la cabeza. Por Dios. Adiós puede salir a la calle. Por Dios. Porque si no, no puedo, no puedo. Aquí estoy bajando. Yo creo que he bajado... Tenía bolivina en 10. Es mía, no me arroba. Yo creo que la tengo en 5 ahora. Ay, se mata. No grabé eso, que se mata. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya estamos llegando de acá, ¿eh? Sí, dale, dale. Pasa el niño. ¡Pasa! Por Dios. Ay, ya estoy en la casa. Con un calor horrible. Ahora me voy a dar un baño. Ya para allá. Ay, estoy quedando de más. Ahora me voy a dar un baño. Tengo que borrar cosas en el teléfono porque estoy viendo que me dice que solo puedo grabar hasta 30 minutos más. O sea, que lo tengo repleto. Tengo que borrar cosas. Y me voy a dar un baño y voy a comer algo. Hoy sí tengo que ir al gimnasio, caballero. Porque ayer como me sentía mal, no fui. Pero hoy sí tengo que ir porque ya sí empiezo a no ir. Ay, miren las hamburguesas. Se me había olvidado sacarlas. Ya sí empiezo a no ir y a no ir. Ya llega un momento entonces que no quiero ir más. Y el objetivo no es ese. Entonces, compré al final esta mayonesa. La muchacha que vende ahí en la Mipime. Me dijo que esta mayonesa, yo no la he comprado nunca. No la he visto nunca. No la he probado nunca, nada. Pero me dijo que esta mayonesa, ella la compró y estaba bien rica. Yo la voy a probar. A ver qué tal. Entonces compré estos dos paquetes de hamburguesas. Porque Roger le gustan mucho las hamburguesas. Todo lo que es salchicha, hamburguesas, embutidos, esas cosas así. A él le gusta más. Y el pollo y el huevo. Eso es lo de él. A él no le dejo un biste de cerdo. Tiene que ser que no tenga pellejo. Un biste de red tiene que ser que esté suave. Bueno, en fin, eso es muy mono. Entonces compré estas hamburguesas que son de pollo. Pero están congeladas todavía. Que son de pollo. Estos dos paquetitos. Para ver si están buenas, si le gustan. Entonces Elena me dijo que comprara esto. Que es como un bacon. Yo no lo he probado nunca tampoco. Pero lo compré porque a veces como que me apetece algo salado. Y casi todo lo que tengo en la casa es dulce. Entonces no quiero nada dulce. Y compré estos. Estos dos paquetitos. Por si me apetece algo así salado, comerlo. Y estos dos paquetitos de galletitas dulces. Compré. ¿Qué dice ahí? Compré estas dos nada más. Estas dos nada más. Una para Roger y una para mí. Y para que me dure bastante y para no comer tanto. Porque si compro más, entonces como más. Y la idea no es comer tanto. Ah, entonces miren. Les voy a enseñar el paquete. El paquete. Yo estoy mal. Les voy a enseñar el par de zapatos que compré. Yo les estaba explicando que nada más pude comprar un solo número. Porque un número. O sea, un solo par. Porque números más chiquiticos que estos ya no hay. Entonces compré este par. Pienso que le sirvan a mi tía. Y además como mi tía es la que más sale para la calle. Es la que más hace mandado. La que va a la bodega. La que va a la tienda. La que va aquí. La que va allá. Me imagino que le sean mucho más útiles a ella. Pero bueno, en caso de que no le sirvieran. Se los haríamos a mi abuela. Pero me imagino que le sirvan a ella. Me imagino que sí. Y compré este detergente para fregar. Que ya yo no tenía. O no tengo. Tengo todavía el que me queda ahí. Pero ya nuevo no tengo ninguno. Y este six pack de malta. De la verde esta que les dije que me encanta. Que aquí en la casa no tengo malta. Refresco. No tengo nada. Entonces compré eso. Para desayunar o cualquier cosa. Listo. No me acuerdo ni cuánto gasté en esto, caballero. Ustedes saben que yo siempre se los digo por el hecho de que ustedes me preguntan cómo están los precios en Cuba. Cómo están las cosas. Cuánto cuestan las cosas. Sí sé que los zapaticos estos costaron 1500 pesos. Al cambio actual, no es tanto. Al cambio actual creo que eso es como 4 dólares y pico. O sea que los días están de bueno. Y son como de un material como engomado. Así. Que no están tan mal. La mayonesa sí costó como 1800. La mayonesa costó más cara que los zapatos. 1800 costó. Y los zapatos 1500. Y ya el detergente creo que 1200. Las martas son 260 cada una. 260 pesos cada una. Y así. Las hamburguesas creo que 750 cada paquetico. Cosas así. Pero en total, en total, en total no me acuerdo. Porque como también compré unas relleticas para Emily. Una cosita de estas también para Emily. Entonces lo pagué todo junto. Y no recuerdo. Creo que fueron como 7 mil pesos. En total la cosa. En fin, caballero. Eso. Ya. Hay gente que me dice. ¿Por qué dices tanto caballero? Caballero. Es que nosotros los cubanos estamos súper adaptados a decir caballero. Pero no es que sea específicamente para un hombre. Sino que decimos caballero como para un grupo de personas. O sea, ustedes son un grupo de personas que me están viendo. Y nosotros le decimos caballero. ¿Saben? Pero nos referimos a un grupo de gente. Ya sea mujer o sea hombre. No sé por qué. No me pregunten por qué. Ahora mismo no sé ni por qué. Pero desde que nací lo estoy oyendo así. Y es así aquí en Cuba. Por eso es que digo caballero. No es que me refiero a un hombre en específico. Ni nada por el estilo. Que me lo han preguntado muchos. Me voy a bañar. Ahorita les grabo algo más para despedir el video. Bueno, no sé ni cuánto voy. La verdad. Porque tampoco voy a ponerles un video aquí de 5 minutos. Pero bueno. Ahorita ahora que me bañen, me refresquen, coman algo y todo. Es igual de todo esto. Les grabo algo más. Señores, al final no grabé más nada. El tiempo se empezó a poner malo. Igual que ayer. Y ya lo que hice fue bañarme. Y editar un poco. Editar también un video de Elena. Que yo no es que le edito los videos a ella. Pero yo grabé unos videos de su canal con mi teléfono. Entonces ya. Yo le dije, mira, yo te lo edito ya aquí. Porque entonces el teléfono de ella no los aceptaba. Por el formato y tal. Bueno, en fin. Entonces adelanté un poco de eso y no grabé más nada. Adivinen qué. Adivinen que estoy haciendo pasta otra vez. Es que no te digas de hacer más nada. Es que tampoco tengo ganas así de comer más nada. Y como no tengo plátano, aguacate, nada. No quería cocinar el arroz. Voy a hacer pasta con unas hamburguesas. Miren. No estoy haciendo espagueti. Estoy haciendo unos macarrones grandones así que me regaló mi compadre. Miren los aquí. Miren qué cosa más grande. Estoy haciendo esos macarrones un poquito para rojeli para mí. Y frío una hamburguesa y ya está. Ya Dinko comió. Miren su platico ahí. Vacío. Y entonces ya nosotros vamos a comer ahora. Entonces nada, voy a dejar el videito hasta aquí porque en realidad no he grabado más nada. Tengo que organizar esto aquí arriba. No hay tanto reguero, pero estos son los chuchos de Nikon. Estos tengo que recogerlos. En fin. Voy a dejar el videito hasta aquí entonces. Ya mañana nos vemos entonces en otro video. Un besote enorme. Los quiero muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Y nos vemos muy pronto. Chao.